Bueno, venimos de semana consecutiva de jugar, no tuvimos descansos, como te dije, no tuvimos esa tranquilidad de poder corregir errores, más se basó en recuperar jugadores que llevaban cansados y con golpes, así que bueno, esta semana nos sirve para trabajar, como te dije, con más tranquilidad, sin relajarnos obviamente, porque se nos viene un partido muy complicado, o se nos viene el clásico que todos los quieren jugar, y bueno, a trabajar duro, como te dije, con esa tranquilidad de poder seguir mejorando, pero sin relajarse. Hay que pensar en eso, y principalmente el buen momento que estás viviendo Gambetta. Bueno, gracias a Dios estoy aportando para el equipo, que es lo que uno pretende, siempre aportar y hacer lo mejor para el grupo. Venimos haciendo bien las cosas, hay un grupo de jugadores muy bueno, de excelentes personas, que es lo más importante. Como te dije, venir a este club tan grande es un privilegio, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder mantenerse acá. ¿Cómo han sido estos trabajos ahora en grama sintética, porque se deja por un momento la grama natural Gambetta? Bueno, la verdad que cambiar de grama natural a grama sintética es un cambio muy grande, por ahí en lo personal no me gusta tanto entrenar en estas canchas, porque a la larga se sienten los dolores en una cancha tan dura, pero bueno, no tuvimos opción de poder entrenar en grama natural y tuvimos que hacerlo acá. Gracias a Dios tenemos un espacio donde poder trabajar y bueno, esperemos sacarle provecho a esto. ¿Será tu primer clásico Gambetta aquí en Guatemala? Sí, sí. Sí, es mi primer clásico, ya que el anterior no pude estar por el tema de la lesión. Bueno, ahora concentrado y trabajar duro para lo que se viene, que va a ser lo más lindo que me va a tocar vivir. Claro, ¿cómo enfrentar a un Comunicaciones que se sabe también de que posee armas interesantes? Obviamente, es un club muy grande también, Comunicaciones, como lo es Municipal. Creo que tiene jugadores muy importantes, jugadores de gran trayectoria. Creo que, bueno, por ahí me toca conocerlo porque tuve la posibilidad de jugar con varios de ellos, como lo del Team, como lo de Galindo. Sabemos que tienen, como te dije, jugadores importantes, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro. No hay que menospreciar al rival, pero sí preocuparnos más por nosotros que por ellos.